Todos me han recogido muy bien, todo el mundo sabe que tenemos un vestuario muy unido, muy familiar y pues todos me han escrito, me han dado ánimos y me han apoyado. La afición y gente y demás que también me ha apoyado mucho estos días, a mí, a mi familia y ya saben que se lo agradezco mucho, esta semana tranquilidad, que depende de cómo vaya evolucionando que eso pues al final es delicado, tiene que quedar bien para que no se desplace nada y pues iremos día a día, semana a semana y pues espero que sea pronto porque, a ver, si por mí fuera yo el sábado ya me metí a jugar, pero obviamente no se puede, pero ojalá sea más pronto de lo esperado.